Música 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 Ok, ok, ok Muy buenas noches San Andrés de Trapa En esta ocasión estamos con todos ustedes Los niños elegidos de Tierra Tornada Desde el principio Para todos ustedes Para toda la gente bonita que está disfrutando de la fiesta Recuerden que todo esto se hizo para ustedes Así que vamos a disfrutar, vamos a bailar Vamos allá ayudando por allá Los señores organizadores y miembros de la cinta Vamos a mandarles toda la música para todos ustedes Esperemos de serles un completo agrado Y vamos a bailar, vamos a gozar Elegidos para ti Iniciamos y esto dice ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Vamos a bailar! ¿Estás listo lejos? ¡Suscríbete! 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 Que yo soy un gran que quiero, y que me dices un reloj para poder. Por el corazón yo sé lo que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un mar, y si por aquí lo puedo también. Y es el que yo soy un gran que quiero, y que yo nunca me daré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Y es el que yo soy un gran que quiero, si yo te amo siempre caré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.